¡Qué bueno! Estamos recibiendo ahora por primera vez el primer programa del 2024 y de verdad es un gusto tenerlas aquí, además poderles desear que este año sea lo mejor, lleno de bendiciones, lleno de grandes. Y que todos puedan ser realizados, la verdad es lo que exitosas empresarias desean para ustedes y qué gusto, qué gusto tenerlas aquí. Y bueno, pues tenemos para empezar este año que siempre nos proponemos como que cosas nuevas y nuestros 12 deseos y estamos ahí siempre como que quería iniciar con cambios, haciendo cambios dentro de nuestra vida, dentro de nuestros hábitos y dentro de todo. Y hoy tenemos a una súper buena nutrióloga para poderse proponer dentro de las metas el poder tener los consejos para empezar. Y tenemos hoy pues a una súper nutrióloga, Marcela Funcional, Marcela Torres. Marce, bienvenida, qué gusto tenerte hoy aquí. Perdonen la tardanza en entrar, pero ya estamos las dos aquí. Bienvenida, Marce. Bueno, feliz año, feliz año a ti, Maye, y por supuesto a todas ustedes que nos han seguido otros años y que siguen aquí fieles y esperándonos ahorita en nuestra conexión, que empezamos tarde, pero les agradecemos la espera y que están aquí conectadas. Pues sí, el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí porque sabemos, Maye, que siempre decimos, no, pues las uvas, ¿no? ¿Cuáles fueron los deseos que hicieron ustedes en las uvas, las famosas 12 uvas de este año? Bueno, quiero que piensen un poquito cuáles fueron y a poco no las primeras, Maye, la gente dice, voy a ponerme a dieta, ahora sí ya me voy a cuidar, voy a bajar de peso. Casi siempre se van a ese enfoque y pues, como me dice una buena comadre, esas cosas ya no deberían de ser tan repetitivas todos los años porque no las estamos cumpliendo. Yo creo que este año es un año ya diferente, donde podemos hacer cambios en nuestro establecimiento de metas y ya no decir, quiero bajar de peso porque creo que hay que irnos más profundo. Tú has tenido un año bien padre, de muchos temas muy interesantes y temas también de psicología que nos han dado más la pauta de ir a lo profundo de lo importante de muchos enfoques de la vida, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy de cómo lograr tus metas en este inicio de año, pues yo me quería referir sobre cositas un poquito más profundas y más integrales para no enfocarnos tanto en el famoso bajar de peso, que eso ya vamos a llamarle, yo ya le llamo más superficial ese enfoque, ¿no? Claro, Fíjate que ahorita que mencionas, efectivamente llevamos dos años y medio, casi tres, ya tratando de cambiar eso, ¿no? De cambiar ese enfoque de cuánto peso, cuál es mi talla, quisiera esto. No, es irse a lo profundo desde la salud física, mental y espiritual y cuando haces de forma integral un todo dentro de ti, vas generando ese cambio saludable en esas tres partes, ¿no? Y no entras en esos juegos, digamos, mercadológicos o de otras personas de cuál es la expectativa de cómo me tengo que ver o cómo tengo que actuar o cómo tengo que... No, todo va siendo una meta tuya interior y como bien lo dijiste, integral. O sea, sí es importante que controlemos nuestra alimentación y que nos fijemos en ella, pero por una causa, que nos vayamos a una causa, como le estás diciendo, mucho más profunda y nos vamos mucho más adentro, que es la salud, ¿no? A partir de la salud vas a conseguir tu peso seguramente, te lo decimos así Marcia y yo, porque viene como, pues llamémosle como de premio. Pero lo que estás buscando en realidad es tener una salud plena y teniendo esa salud plena, tu cuerpo obviamente va a estar dentro de los estándares de lo que te conviene pesar según tu estructura ósea, que no es lo que buscamos, pero es lo que queremos, ¿no? A fin de cuentas. Exactamente. Y recordándoles a las... a todas las que nos están viendo y escuchando, yo soy nutrióloga funcional, las que no me conocen, trabajé mucho tiempo en la Ciudad de México, ahorita vivo en Guadalajara, pero doy consultas online y doy consultas presencial. Y hago este enfoque que decíamos, el enfoque integral de la nutrición funcional, que es abarcar todos los aspectos de la vida, de tu estilo de vida, y por supuesto el cambio en tus hábitos de alimentación, para lograr un mejor bienestar, que te sientas mejor, que estés mejor, que rindas mejor mentalmente, que emocionalmente estés en equilibrio, y que por lo tanto también tu digestión, tu intestino y todo lo demás fluya perfecto y absorbas bien lo que comes y te sufrir. Absorbas. Esa palabra, Marce, deberíamos de ponerla este año en boga, en supermoda. ¿Qué estás absorbiendo de lo que estás consumiendo? Porque una cosa es lo que comes, una cosa es lo que crees que es correcto que comes y que bebes, y realmente qué es lo que tu cuerpo está absorbiendo por esa funcionalidad de la que hablas, que gracias a ti yo he aprendido un chorro, he aprendido a conocerme, he aprendido a entender, de verdad gracias, porque desde el primer año Marce está con nosotras, desde el primer casi día, se fue de las primeras en estar, y gracias a ella yo he ido comprendiendo y entendiendo muchas cosas de lo que en realidad es nuestro cuerpo, y porque no tiene que ver ni siquiera con nuestra herencia o con nuestras familiares, porque muchas veces no traemos esa misma información, o nuestro cuerpo no absorbe lo mismo, o ni siquiera estamos ingiriendo lo mismo, ya cambiamos costumbres, ya tomamos la costumbre de nuestra pareja, de nuestra pareja, o de otras cosas, y vamos cambiando hábitos, y vamos cambiando cosas que hacen que nuestro cuerpo vaya teniendo diferentes cambios, hasta metabólicos, ¿no Marce? Yo estoy sorprendida de todo lo que hay de fondo, que es lo increíble, lo padre. Y fíjate que también quería mencionar que tengan mucho cuidado, ahorita en enero, yo ya he tenido contacto con muchos que están haciendo retos, hay un chorro de retos por todos lados, por Instagram, por Facebook, físicamente, en todos lados, en los gimnasios, entonces que tengan cuidado con esos retos, hay retos que no necesariamente son para ti, que tú nos estás escuchando, hay retos que hay que investiguen, quién lo hace, que tenga una base, que tú estés realmente en tu momento, a lo mejor no te sientas forzada de que, híjoles, es año nuevo, propósito de año nuevo, y tengo que entrar a un reto, porque todo mundo, y esa es la ley, que a inicio de año tengo que estar en un reto de nuevo, a lo mejor ahorita estás pasando todavía por una fase de alguna enfermedad, de algún tratamiento médico, tienes un diagnóstico de edad difícil, de salud, pasaste por una pérdida de alguien hace poco, una separación, un accidente, accidente, entonces no todos los retos, no todos esos propósitos tienen que forzosamente no te presiones, y a lo mejor si no es tu momento ahorita no lo hagas, no lo hagan, porque no es para ti ahorita, entonces uno es, determina si es tu momento o no, no tiene que a fuerza empezar en enero, puede empezar en febrero o en marzo. Dos, si estás por mucho estrés o ansiedad, tampoco, tienes que estar preparada, y buscar el reto ideal para ti, porque hay unos que meten demasiado deporte fuerte, intenso, y te lastimas en el segundo día, porque tú ahorita no estás todavía tan fuerte, apenas necesitas un entrenamiento más leve, y a veces esos retos pueden lastimarte, lesionarte, y sentirte frustrada porque no lo lograste, y hay otros, pues, que están muy fuertes, jóvenes, y aguantan muchísimo, y entonces es una forma de decirte, selecciona qué reto realmente es para ti, cuál no es para ti, nos pueden pedir asesoría, con mucho gusto también, para que no empieces con un reto ahí que no es el ideal, hay ahorita unos muy bonitos que me gustan y otros que no me gustan, entonces, eso es uno. Y dos, a mí me gustan retos interesantes, nosotros, vete, que vamos a lanzar uno, pero hasta febrero. ¡Qué bueno! En enero, que todo mundo quiere rápido, todo rápido, a mí no me gustan esas cosas rápidas, ni los cambios de hábitos se hacen tan rápido, nos tardamos lo mínimo, son dos semanas, idealmente un mes, para empezar a cambiar hábitos, y lo más importante es mantenerlos, porque no tiene caso hacer una dieta rápido, bajar, y luego el rebote, y en dos meses estás igual o peor. Entonces, nosotros vamos a empezar a lanzar uno, digo nosotras, junto con Leti Trejo, que es una gran coach de respiración, respiración y yoga, y ya lo vamos a hacer vía Zoom, en su momento te paso la información, si nos apoyas en discutirlo. Claro, porque además a Leti la vamos a tener también pronto, pronto de invitada, pero fíjate que ahorita que mencionas todo esto y del reto, y que comienzan en febrero, creo que es lo ideal, porque de verdad el otro día comentaba también con unas amigas, entre la rosca, ¿sí? Estamos todavía entrando en el año, venimos tratando de hacer cambios de mil cosas, ¿no? De reacomodar cosas en la casa, de hacer cambios, de ver qué te sirve, qué no te sirve, y entonces te metes demasiados retos, demasiadas metas a cumplir, y la que debería de ser más importante, ¿verdad? Bueno, aunque todas lo son, pero estamos hablando de nuestra propia salud, deberíamos de tomarla con mucha más seriedad, ¿no? Entonces, ahorita que lo mencionas, felicidades por empezarlo en febrero, porque claro que lo difundimos, además de que todas van a estar invitadas, es como más lógico, ¿no? Ya vienes haciendo todos tus cambios, recogiendo todo lo que pusiste y no pusiste de Navidad, y ahora sí, vamos con calma, como dices, a mentalizarnos y a cambiar ese hábito y esos males hábitos alimenticios que nos causan vicios y nos causan enfermedad, porque a fin de cuentas eso es lo grave, ¿no? Exactamente. Yo creo que tenemos que empezar, como tú bien dices, ahorita en enero, a cuestionarte qué realmente quieres, qué no estás dispuesto a cambiar, para no meterlo ni como metas típicas de que, como lo que decíamos, voy a bajar de peso, voy a dejar de fumar, voy a dejar de... Pues si realmente no quieres hacerlo, pues no lo pongas como meta, a lo mejor empezar, ya habían hablado de este tema, ¿no? El arreglar tu casa, hacer una limpia, las cosas en tu casa, en tu cuarto, en tu ropa, porque eso sabemos y está comprobado, fluye muchas cosas. Claro. Hay que sacar cosas viejas para que tengan cosas nuevas, nueva etapa, para... Empieza con eso, ¿no? Empieza a sacar cosas materiales en casa y de lo que es la ropa y la limpieza en casa, en tu oficina, en donde tú trabajes. Pero aparte emocionalmente, siempre decimos, saca a las gentes tóxicas de tu vida o que no te aporta. También esa limpieza emocional creo que es importante para que cuando ya empieces, a lo mejor establecer, yo no te pido las 12 uvas, las 12 metas. Si nada más me dices dos, uno o tres, está bien, pero hay que lograrlas. Así es. Entonces, piensa realmente en estas semanas, ve haciendo esa limpie emocional y esa limpie física en casa, en tu trabajo. Empieza a organizarte más. Yo siempre digo, tenemos las agendas ya en Google Calendar y todos esos, pero la famosa agenda física, estas agenditas que nos regalan, sí sirven. Empieza a organizarte también escribiendo, no nada más en el chat, que a veces ya no lo usamos tanto, pero escribe, escribe, organiza bien tu día a día, qué vas a hacer, qué no vas a hacer, desde esas limpiezas y todo, porque se nos va pasando enero, ya estamos en nueve y pues no hemos hecho gran cosa todavía en enero, ¿no? Entonces, que no se nos pasen, ¿no? Entonces, yo sí te invito a que escribas diario, cómo va a correr, están a descuento las agendas ya, corre por tu agenda, escribe tus cosas por día, sé más organizada, digo, yo me estoy incluyendo, obviamente, en hacerlo yo misma, mentalmente, cada día analiza, bueno, qué quiero dejar, lo que decíamos en otras intervenciones que hemos tenido, ¿no? De que estoy yo agradecida para el poder en las noches, agradece algo, una vez en la noche de algo. Así es. Que quiten tu día, en tu semana, o en estas reuniones familiares que tuviste, esta vez y vía, fulanito, le pedí perdón, le hablé, no nos hablábamos en años, en fin, como que analizar esa parte emocional, para, esa es la parte de la limpia, ¿no? Y el qué debes realmente hacer, lo urgente, lo intermedio no tan urgente, y lo opcional, para que empecemos a trabajar en lo más urgente, ¿no? Hay cosas que queramos o no, tenemos que empezar por ahí, porque, pues, ya quedamos mal en el trabajo, o hay cosas que tenemos que hacer en casa, etcétera, ¿no? Entonces, que no vivamos atrapados en esa monotonía, y que estemos dispuestos a disfrutar más esa calidad de los momentos, el vivir aquí en el ahora, con tu familia, en cuidar tu salud, que es, yo en esta área, pues, es en lo que más despido, ¿no? Que sí, cuide muchísimo su salud, y que estés bien tú, porque si tú, como mujer, sobre todo, que son la mayoría que nos escuchas, y que escuchan también hombres, si nosotros primero estamos muy bien, todo nuestro año va a fluir muy bien. Claro. Entonces, tenemos que estar cuidándonos emocionalmente, físicamente, durmiendo muy bien. Es extraordinario, ahorita hay un reto muy bonito que se está haciendo, que empezó ayer, que está empezando a las 5.45 de la mañana. Wow. Te tienen que conectar. O sea, sí, es temprano, sí o sí. Exactamente. Entonces, es tratar de cambiar ese estilo de vida, ¿no? Lo que les quiero invitar es eso, cambiar ese estilo de vida para poder llegar a lo que yo manejo de nutrición. O sea, los mayores, a mí me gusta mucho la nutrición, el enfoque de salud, el enfoque de cuidar tu mente, que no evitamos enfermedades a futuro, sobre todo enfermedades de las que ya conocemos. Claro. Diabetes, problemas cardiovasculares, pero también las enfermedades mentales. Entonces, acuérdense, empiezas a volverte a hidratar, ¿no? Toma mucha agua, pero también electrolitos. Es importantísimo no tenerle tanto miedo a esa sal y potasio y magnesio, que son elementales para una buena hidratación. Si tienes ya el caso de una hipertensión arterial con medicamento, ok, puedes cuidar tu sal, pero no todos debemos de cuidar la sal. Hay gente que desgraciadamente cuida exageradamente la sal y pues está con muy mala hidratación, no hay buen enfoque y es peligrosísimo tener deshidratación crónica. Nos afecta en todos los órganos y en la cuestión mental. Por supuesto, yo las invito siempre, yo me enfoco a lo que es el cuidado de las hormonas. Entonces, todo lo que es el ejercicio, inician. Si tú apenas ahorita dices, yo nada más voy a empezar poco a poco, empieza a caminar. La caminada es lo más básico e importante. Y claro, mientras más edad, es indispensable el manejar el entrenamiento funcional, lo que es la parte cardiovascular y la parte de hacer algo de fuerza. Ok. Puede ser palmingas, puede ser yoga, puede ser pilates, una clase de barré, puede ser ir a hacer pesas, pero con una guía para hacerlas adecuados a tu nivel, poco peso, empezar. Claro, y que no vayas a lastimarte y que no vayas a causarte otro problema por estar con ese... Exacto. ¿No? Y no tiene que ser diario, con que hagas tres veces a la semana algo de fuerza y lo demás aeróbico, intercala flexibilidad, también es muy importante. Camina los famosos diez mil pasos que se dice que muchos ya tienen su forma de contarlo en el reloj, en fin, pero camina, camina, eso es vital y la parte, por supuesto, aeróbico. Lo que decíamos de dormir, lo mínimo que se está pidiendo ahorita son siete horas y media de dormir. Si quieres rendir muy bien en tu trabajo este año, tienes que estar durmiendo siete horas y media, ocho, o igual nueve. se ha hecho una investigación reciente en Harvard donde pusieron a unos jóvenes para un examen, pero nada más dormían seis horas y otros dormían ocho. Ok. El mismo tiempo de estudio, todo controlado y les fue mejor en la retención de información y en el resultado del examen los que durmieron más horas. Wow. Wow. Y estudiaron igual lo mismo. Entonces, si quieres rendir mejor en tu trabajo, en tu empresa, si quieres sentirte mejor con más energía, sí tienes que hacer todos estos elementos de los que estamos platicando. En cuanto a alimentación, al final hablaré un poquito más de ella. Está muy... Ahorita en invierno tomen sol, muy importante. El sol va a ayudar a que absorbamos esa vitamina D3. Ok. Y aparte, posiblemente, como en todos los países de primer mundo, es obligatorio en invierno, es ley, tomar un suplemento de vitamina D3 porque la vitamina D3, si se puede con K2 mejor, ayuda a absorber mejor el calcio realmente en los huesos, pero también evita que se calcifiquen y se acumula el calcio en las arterias y evita hasta un infarto. Entonces, y con el sol, ahorita en invierno que estamos menos expuestos, te vas a calentar más porque hace mucho frío y aparte te va a mejorar. La vitamina D3 interviene también en las hormonas. ¡Wow! Todo está conectado. O sea, no debemos ignorar que nuestro cuerpo es mágicamente creado. yo que creo en Dios y cada quien que crea en lo que quiera y es tan perfecto que todo se conecta una cosa con la otra y todo beneficia o estropea, ¿no? Como fichas del domino. Entonces, esa vitamina D3 te va a ayudar a que estés más contento. Hay miles de investigaciones que han visto la correlación de que mientras menos vitamina D3 hay o hay deficiencia, mayor es la incidencia de tristeza de ansiedad y de suicidio, de depresión. Entonces, en verdad, si ahorita dicen, yo nada más quiero tomar un suplemento, yo les diría, ahorita en invierno, vitamina D3. ¡Claro! Es así como... Claro, yo te recomendaría más suplementos, pero por lo menos, mínimo la vitamina D3. Si puedes con K2, es más difícil conseguirla, mejor. 5.000 unidades es lo estándar. Niños jóvenes, desde bebés, les damos 400 miligramos. Niños más grandecitos, como algunos nietos, serían 1.000. Más grandecitos, 2.000. Y a partir de los 15 años en adelante, ya son 5.000. Entonces, es un requerimiento realmente muy importante. Claro. Vitamina C, el sistema inmune, todos tenemos que cuidar, porque todos estamos recayendo, en gripitas, en toses, etcétera. Y ahorita que hablabas justo de los jóvenes, yo creo que con todo este tema de que estuvimos encerrados con la pandemia y todo eso, se crearon poco hábito en el deporte, ¿verdad? Y como dices, al aire libre, el sol, toda esa endorfina que se crea cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás caminando en la calle, cuando todo eso. Y por eso hay tanto nivel de suicidio en los chavitos, en los jóvenes, adolescentes, que yo cada vez escucho más depresiones y cosas. Y ahorita que lo estás mencionando, es muy fácil ligar que al no hacer ejercicio, estar tanto tiempo sentados frente a una computadora, al no tomar el sol, al no, todas estas actividades, claro, tu, tu tristeza, tu nivel de tristeza sube, tu nivel de soledad, de, de, de todo lo que mencionas, es lógico que se, que se sienta, ¿no? Claro, y también, por ejemplo, yo dentro de las pruebas que, que hago de epigenética. también buenísimas, por favor, no dejen de hablarle a Marce. Ayer hice algunas pruebas y me pasó, salieron en el semáforo rojo, fíjate. 2% de vitamina D3, 8% otra persona, y salieron muy bajos en fósforo y en litio, que son minerales, el fósforo te da esa vitalidad, esa chispa, esa luz, el estar bien, entonces, pues con una neopatía muy sencilla se puede corregir, son detalles que, que a veces se descuidan, ¿no? Los minerales, regresamos también a la hidratación, es otro punto muy importante a cuidar en sus adolescentes, porque así, nada más bajan un poquitito la vitamina D3, bajan el fósforo, pues le das eso y ya se recuperan, y en lugar de que a lo mejor vayan con el psiquiatra y, y mi hijo está muy mal y vamos a darle tres medicamentos y, y este, y está muy triste, bueno, pues mételo, algo de deporte, platica con él que quiere, y si pueden tener una terapia psicológica, por supuesto, es importante, pero, creo que si los ayudamos a forma integral, así es, adolescentes, personas de forma, de la tercera edad que también sufren con depresión, también, saquenlos al sol todos los días, tienen que estar expuestos al sol, aunque sea a través de la ventana, porque les llegue media hora el sol en su cuerpo, es vital, vital, entonces, eso lo retomamos porque al principio dijimos que todo esto de los nuevos metas en este año, pues tiene que ver con el, quiero estar bien, y para tú estar bien tienes que empezar por ahí, ¿no? Entonces, ya hicimos esa limpia emocional que dijimos, esa limpia física de cosas para que todo fluya mejor, y ahora sí enfocarnos a, si no te has hecho exámenes de estas personas ayer, me dijeron, no, pues hace cinco años no me hago exámenes de laboratorio, pues claro que tienes que hacer exámenes de laboratorio, si te puedes hacer de genética donde estén me pueden mandar su cabello y yo lo hago y por Zoom les entrego el resultado, este, ya hay otras pruebas genéticas muy interesantes que se actualicen y que se cuiden a la edad que tengan, ya no es de que los grandes o los viejitos, no, se los juro que las gentes de 20 a 50 he visto cada vez más incidencia de problemática y claro, lo normal que hay después de los 50 y todo, pero hay cada vez más jóvenes, jovencitas con muchos problemas ya que no se atienden, ¿no? Entonces mamás e hijas, mamás, hijos, por favor, si hay que atender a la familia en general. Entonces retomando de nuevo, habíamos dicho, electrolitos, minerales, agua, hacer ejercicio cardiovascular integral, es decir, a veces unos de fuerza, otros de flexibilidad y aeróbico. La fuerza, siempre meter algo de fuerza es importante, mínimo tres veces a la semana, camina todos los días, eso sí. Date, si te sientes con estrés, pues date tu terapia, date tus momentos de desconectar y decir, ¿saben qué? Déjenme en paz cinco minutos y necesito que puedan realmente desconectarse, meditar, respirar y ya, a los cuatro minutos pesa la persona, pues estás más relajada y ya te evitas un problema, un grito, un reclamo, etcétera, ¿no? Vamos a iniciar también con eso, ¿no? porque a veces en un minuto la regamos y es parte de esos canos que queremos hacer este año, ¿no? Ya no enojarnos tanto, a veces muchos problemas se pueden evitar si nos aprendemos a relajar, respirar, controlarte y contestar diferente. hidrátate bien, test, el colágeno, el complejo B, ese tipo de cosas son muy importantes, pero yo quería mencionar un poquito, como en este inicio de año todo el mundo dice, ¿no? lo del control de peso, fíjense que hay una parte, un mapeo que se llama psicosomático de los bloqueos en la pérdida de peso y es, hay un test, quien quiera, se lo puedo hacer porque es tardadito, pero es para identificar si tienes un bloqueo metabólico, un bloqueo hormonal, un bloqueo de inflamación, un bloqueo emocional, un bloqueo espiritual, un bloqueo de energía, un bloqueo en general de tu espíritu, de hormonas, hay como 17 tipos de bloqueos, entonces si no empezamos a cuidar y atender y a ir equilibrando esos áreas, por eso cuando haces una dieta de X calorías pues no te va a funcionar o te funciona una semana, entonces es más integral las razones por las cuales se batalla en esa pérdida de peso, uno de los más fuertes sí es el hormonal, creo que un chequeo completísimo de hormonas que tú lo has vivido, algunas pacientes que hemos tenido que conocemos en común, sabemos que las hormonas interfieren mucho en esto, y también el intestino, acuérdense que ahorita que pasamos estas fechas con los demás, nuestro intestino está inflamado, tenemos enfermedades alimentarias, entonces si está mucha inflamación, si regresó la gastritis, la colitis o el colon irritable, intestino permeable, obviamente se atrofia tu metabolismo, quemamos menos calorías, si no has tomado minerales, pues no vas a tener quema de calorías, entonces también hay que empezar por sanar y retomar de nuevo, yo le digo el programa de las 5 R's, que ya está establecido, así lo manejamos en la empresa donde colaboro de Bienesta, las 5 R's, que es, y a nivel internacional se conoce así, que es empezar a desinflamar el intestino y todo va a fluir mejor, quitando los alimentos que te inflaman y también suplementándote lo que dejaste de en estas fechas, no comemos al 100% tan nutritivo, dejaste de comer a lo mejor muchas verduras, frutas, tomamos menos agua, ¿no? porque hay veces que por alguna razón no estamos en nuestro mismo hábito y hábitat y entonces estamos tomando menos agua, yo lo noto en mí, o sea, ese error lo cometo fácilmente, si no estoy en mi casa, estoy tomando muy poca agua. Exactamente, entonces, este, si es muy importante que vayamos analizando, ¿no? Ese bloqueo de las hormonas que les decía que hacerse esa parte, porque es, es un esquema, o sea, la mente, nuestra alma, emociones, tu cuerpo, el físico, todo es una interrelación, ahorita exactamente esta semana tenemos un congreso aquí en Guadalajara sobre la energía cuántica, donde se trabaja mucho toda esa parte del equilibrio de nuestra energía, de que todos los chakras estén bien, de que todo fluya bien, porque si todo eso lo cuidamos tan bien, automáticamente les prometo que si lo hacemos integral de lo que hemos estado platicando hoy, les puedo casi apostar que van a bajar peso. Claro, claro, se vuelve como natural, ¿no? Exacto, no es el objetivo final, quiero bajar de peso, no, es quiero desbloquear todas las áreas que están interfiriendo para poder bajar de peso, pero esas áreas, el desbloquear esas áreas nos va a ayudar en mejorar nuestro bienestar, nuestra energía, nuestras hormonas, nuestros órganos, desintoxicar toda la parte emocional, entonces va de esa forma, si se fijan, fue integral de lo exterior a lo interior, de todos los aspectos y lo último, entonces, la famosa dieta, ¿no? Tú mismo has tenido esos casos, Claro, no, yo fui, yo, bueno, más bien, soy paciente de Marce y les puedo decir, igual que mi hermana, que ya la vamos a tener otro día de invitada en otra cosa, pero digo, podemos, yo puedo hablar de Marce y recomendárselas por, porque hemos, porque estamos trabajando en eso juntas, el que vayas y te hagan un estudio, como dice, una química general, estudios de todo y que ella te haga el epigenético de los, del pelo de acá atrás, de los metales y entonces empiezas a ver algo muy personalizado muy de ti, no, no de mí ni de otra persona, sino cada quien el suyo y encuentres qué alimentos para ti son los adecuados, cuáles absorbes en forma correcta y cuáles no, porque hay unos que siendo muy sanos a ti te pueden estar inflamando, que a mí me pasaba y descubrimos cuáles eran, entonces, muy sencillamente los trato de evitar si los como, pues ese día lo como y punto, también he de decirles que vamos descubriendo que yo he ido descubriendo que si lo como un día a lo mejor no me hace daño, pero si ya lo como seguido es cuando llego aquí y hay otros que no, en cuanto lo pruebas, pum, ya te inflamó, ¿no? entonces, es irte aprendiendo a conocer, pero ir con alguien de coach como Marce, que te puede ir dirigiendo y puede ir ayudándote a descubrirte y a conocerte y a ver qué es lo adecuado para cada quien, porque no siempre para todos es adecuado, aún siendo hermanos, aún siendo madre e hijo, puedes no tener nada que ver hasta en ciertos alimentos, ¿no? Exacto, entonces fíjate que yo le llamo esto, me basa un doctor de Estados Unidos que es el doctor Riddersen, si es que así se pronuncia, no sé si es Riddersen, fíjate que todo esto y la doctora Pilar Trebsco, ellos enfocan mucho a lo que es lo bioindividual, que es esto de la epigenética, todo es individual y la dieta del enfoque del cuidado cognitivo, que entonces para ir empezando a resumir un poquito, la neuroplasticidad del cerebro si necesita también ese cuidado que decíamos, la nutrición, el ejercicio, el que durmamos suficiente y de buena calidad y en la zona de las 5 horas que es la zona de las 5 horas de descanso REM donde desintoxica tu cuerpo, detoxifica tu cerebro también y reponemos y reparamos también por eso hasta a nivel cerebral si no duermes bien también tu cerebro no creas que necesita desintoxicarse entonces mínimo 5 horas sin despertarte para que logres esa fase REM reparadora, desintoxicante y de recuperar si hiciste ejercicio pues vas a generar masa muscular si te la pasas despertando cada hora y media pues obviamente no, no, ni limpias ni regeneras ni nada entonces y aumentas más el estrés aumenta más el cortisol y no puedes bajar de peso porque mientras más alto es tu cortisol cuando duermes más acumulas la grasa en el cuerpo también es muy interesante también por eso tanto insistencia en que hay que dormir es híjoles demasiado importante demasiado el manejo de estrés estimuladores hay técnicas ya nuevas de ejercicios de ejercicio que le llaman como neurotiming por un decir que que te ayudan a que son ejercicios enfocados de estimular el cerebro que todos nos sirve hacerlos y ya lo que es la parte específica de la dieta a mí me gusta empezar en enero febrero a darles a los pacientes lo que le llama este doctor brudenson él le llama es una dieta que se llama keto flex 12-3 individual eso que quiere decir o sea no la pueden ni googlear es así como que algo muy específico este no no estoy diciendo la keto keto dice keto flex que quiere decir que si debes de bajar tus carbohidratos pero no a una dieta cetogénica ni cero carbohidratos puedes tomar 60 100 gramos de carbohidratos perfectamente sin ningún problema o sea con flexibilidad y control pero el 12-3 el keto flex es flexible pero poco carbohidrato 12-3 quiere decir que si puedes hacer ayuno de 12 horas no el ayuno intermitente que ya es de más el ayuno de 12 horas es muy fácil acaba de cenar a las 8 y desayuna a las 8 de la mañana y pues ya son las 12 horas si claro no está nada complicado nada complicado no depende de que horas desayunas y después sobre todo después de hacer un hábito yo sé que para muchas personas van a decir ay no para mi es la muerte ya no vas a ver que estoy en ayuno pero la verdad es que cuando ya haces el hábito Marce ni siquiera te cuesta trabajo a veces hasta haces un poco más ahorita que decías de 8 a 8 hijo pues yo a veces la verdad hago más y no me doy cuenta ni siquiera lo estoy planeando sino ya es como natural o sea no estás ¿no? las 12 horas son es lo básico pueden hacer más pero ya otro día hablaremos sobre el ayuno intermitente es todo un rollo y hay que hacerlo con guía y asesoría no es para todos si traes fatiga crónica tampoco es para ti si traes problemas de tiroides tampoco es tu momento en fin pero el 12 horas es tan noble que te ayuda a nivelar tus niveles de glucosa te los normaliza te ayuda a empezar a quemar grasa y ya si hacemos más de 12 pues ya empiezas a tener beneficios en salud en no envejecer tanto las células a nivel neurológico neuronas y demás ya es ya es otro beneficio de limpia de autofamia pero por lo menos 12 horas está muy fácil hacerlo y 12-3 es que por lo menos 3 veces mínimo 3 veces lo hagas a la semana si se fijan está muy fácil que te flexes baja tus carbohidratos no te pases 12 horas de ayuno mínimo 3 veces a la semana y con asesoría obviamente guiada con una dieta estilo mediterránea que la mediterránea es la única dieta mundialmente científicamente comprobada con investigaciones es la mediterránea que es a base de verduras principalmente muy ricas en fibra principalmente predominan las verdes verdes color verde oscuro frutas pero más frutas no tantas cantidades de frutas sino frutas variadas y sobre todo más bajas en glucosa las menos dulces como todos los frutos rojos tu proteína es muy importante la proteína en las 3 comidas y sobre todo mientras más grande si ya tienes premenopausia o menopausia no podemos dejar de comer proteína en las 3 comidas por favor y menos en la noche ah igual ves Marce siempre se aprenden cosas nuevas niños en crecimiento adolescentes no se brinquen eso de que seno galletitas pancito dulce y leche no o sea ok tienen que cenar proteína eh y y lo que es la parte de de proteína sería si irle variando pollo pescado el mismo cerdo pero la cuestión es bajar las grasas saturadas con que cocinas no eh que utilices aceite de olivo extra virgen utilizas aceite de aguacate aceite de coco puedes hacer utilizar aceite de olivo perdón de uva de linaza de ajonjolí no recomendamos los aceites tipo los que están en el mercado en el super los más conocidos y menos de soya y maíz y todo eso desgrasadamente son los más económicos pero la salud a la larga te la cobra peor y vas a gastar más luego en recuperar tu salud que lo que te puedes ahorrar en comprar un aceite de olivo o un aceite de aguacate eh y evítate siempre la ley de 80 20 no comas a que te llenes al 100 o sea empieza a comer y todo y si estás satisfecho al 80 ahí para no te pares a servirte más o te pico ay te sirvo más otra vez que más te sirvo no gracias ay como de que no no o sea eso de como de que no el que lo hizo se ofende pero pues era su problema no gracias estoy satisfecho ya quedé muy bien no ya que yo ya quedé muy bien gracias tárdate en comer de por sí debemos de masticar 15 veces cada vez cuenta hoy cuánto entonces masticas ya ves a los 3 y te lo tragas no tárdate en comer para que ya todos estén casi en el postre y ya ya no te va a ofrecer te ofrezco más porque ya estás muy desatado si no por favor no entonces ya te dicen apúrale ya hasta quítenle su plato por favor que ya has estado comiendo todo el día entonces tárdate en comer no tomes agua en las comidas trata de tomar entre comidas para que no te inflames tanto eh eh lo que es la parte de el orden en el que comes si afecta entonces empieza con las verduras tu prote con mucha fibra tu proteína y tu grasa saludable por ejemplo el aguacate y al último tu carbohidrato no empieces eso es lo más saludable por controlar la glucosa y controlar la insulina controlar el peso en general por tener más energía y que no te dé luego después el sueñito después de comer claro te lo evitas y empiezas con verdura fibra proteína grasa y al último tu carbohidrato olvídate de que es que estoy acostumbrado a la sopa de pasta y luego el arroz o otra pasta otra vez luego la proteína y de casualidad la verdura ya si me cabe al final ya si me cabe y se me antoja que obviamente a mucha gente como no hay el hábito pues no se nos antoja ni siquiera obviamente ya no te cabe y ya ni la quieres entonces si te fijas si haces ese cambio de orden no es tanto de que cuántas calorías voy a comer ya no se usan las dietas de calorías es más bien la calidad y el orden en el que comes las cosas ¿no? entonces lo más natural posible no tantos procesados obviamente y el alimento es chatarra y en tus tres comidas sigue ese orden de verdura tu proteína tu grasa y al último tu carbohidrato un poco de carbohidrato tu arroz tu tortilla y si vas a querer un como postrecito está bien agarras a lo mejor fruta de postre que hemos dejado de tomar la fruta como postre y o dos cuadritos tres cuadritos de chocolate amargo y ya te satisface te quitas esa ansiedad tantito de acabar con algo dulce y ya lo peor que puedes hacer es decir ah no, no yo postre no pero luego a las tres horas pasas y agarras galletas y el postrecito te va peor a tu insulina a tu peso a todo esa media tardecita no agarres nada ok no agarres nada ¿no? y cena algo ligero pero una ensalada con tu pollito el otro día les di a mis hijos de 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 cena la ensalada César ¿no? mucha lechuga les puse su pollo el aderezo de la ensalada César queso parmesano lo hicieron como taquito y eso fue su cena delicioso entonces ahí ya ves tu proteína todo ¿no? o sea como que hay que buscar formas pero que sí en lugar de que hot dogs y que te doy a cenar y hay que ver esa transparencia de otras opciones ¿no? para eso estamos estamos a sus órdenes por supuesto para consultas online para consultas damos muchos zooms también si se quieren conectar así es mi teléfono es 333-170-9222 pero lo voy a poner ahorita en el sí porfis Marce todas tus redes sociales tu teléfono todo para para que te consulten para que se acerquen a ti para que se dejen coachar porque la verdad es que descubres un mundo hermoso súper saludable en donde te deja de angustiar que vas a comer y lo empiezas a disfrutar ¿verdad? porque comer es un placer pero pero no debería de ser el el apapachador de o el que te cubre de y entonces como dice Marce que yo luego lo hago he de decirles que está muy mal el el que ya comiste perfecto ya hiciste muy bien y a media tarde a lo mejor el chocolate el dulce el no sé qué cuando no debería el dulce no porque yo no soy de dulces pero pero a lo mejor pegado se une a tu digestión con el alimento anterior y no y no lo fraccionas ¿no? a que vaya solo esa azúcar que no queremos recibir sola de tanto problema que causa el azúcar sola de verdad sí el azúcar es tremendo y este aquí se va a ver al revés pero yo aquí en mi consultorio bueno no se ve tengo una frase que dice comer es una necesidad pero comer de forma inteligente es un arte ay qué bonita sí qué bonita pero se ve al revés o sea hay que ser artistas así es ay sí a la hora de cocinar de aderezar nuestro plato de dejarlo bonito de ponerlo rico pero tan saludable y como dices ya lo que me serví justo lo que necesitaba y no estar pensando en que voy a ir por más y me voy a servir otro poco y me voy a volver a servir y me encantó y me voy a volver no porque entonces ya se vuelve otra porción ya se vuelve otra ración y también tienes que ponerte a pensar que pues era para otra persona a ver qué vas a hacer con ese peso de otra persona lo vas a venir cargando tú exactamente y busca los alimentos que haya colorido que haya variedad como un arco iris y que te den vitalidad no lo voy a decir que comida engorra no comida te da vitalidad esa energía te vas a sentir bien busca esa vitalidad que se te antoje lo natural empieza a cambiar te vas a tardar todo meses pero lo vas a lograr para eso estamos a a sus órdenes porque sé que lo puedes lograr de una forma integral ese es el mensaje de hoy que finalmente con eso empezamos hablar que sea integral para que tú te sientas mejor este año tengas más energía y así vas a poder fluir mejor puedas limpiar lo que no queremos emocional físicamente y que puedas hacer todo lo que has querido hacer porque te sientes bien estás sana así es entonces tú eres tú vas primero tú eres primero y tú estás ante todos y ya si estamos bien todo lo demás hay que dejar a veces de que eso yo me estoy proponiendo de queremos atender a todos a los hijos y darles a todos y todo y lo pueden hacer perfectamente así tienes que acudir a hacer aunque estén chiquitos a ver ayúdan a hacer tu cena tú inventa hoy te encargo que tú la hagas hoy y van valorando también ellos más las cosas entonces dejemos de hacer todo no seamos todólogas mamás así y pongámonos más atención a nosotras mismas exacto exacto y con y con estos buenísimos consejos verdad que que dimos que que ofrecimos y que Marce los dio más bien vamos a cerrar y a empezar más bien este año porque porque es importante que las metas que nos pongamos sean justas y sean fáciles de llevar y sean amables con nosotros mismos porque si no ya empiézala a descartar de una vez si estás viendo que te va a masacrar descártala y una cosa que nos dijo Marce que creo que todas todas las personas que estamos escuchando eso como dice Marce hay el programa es para mujeres pero en realidad lo escucha todo tipo de personas es tenemos que descansar dormir las horas adecuadas y mínimo un horario mínimo de verdad creemos que yo si puedo es que yo ya estoy acostumbrado yo con eso puedo yo y resulta que te vas a lo mejor hasta emocionalmente afectando y va siendo una muy imperceptible como lo mencionas puede llegar a ser imperceptible porque hay gente que ni siquiera puede prestar atención de que tiene mucha actividad durante el día pero a lo mejor hasta en tu estado de ánimo y en tus relaciones se pueda estar no tanto es increíble a mi eso de la descansada siempre les digo no yo si necesito mínimo ocho horas porque si no ya me noto yo que estoy no muy bien ¿no? si si alguien necesita yo tengo una guía de la higiene del bien dormir o sea es todo un arte también saber dormir hay muchos factores la luz la temperatura y demás el horario no es lo mismo dormirte a las 2 de la mañana y despertarte a las 11 de la mañana no es lo mismo para tu cuerpo entonces quien guste nos pueden contactar en las redes sociales en instagram estoy como arroba marciala torres moreno y Maye también les puede dar mi contacto y yo tampoco los contactos en el chat claro que si claro que si muchas gracias Maye por la invitación de nuevo y aunque nos conectamos un poquito más tarde pero queríamos iniciar con ustedes y ya verlas hoy entonces muchísimas gracias así es al contrario al contrario Marce de verdad gracias siempre es un honor tenerte siempre es maravilloso oír todo lo que nos compartes todo lo que nos informas nos de verdad yo te lo agradezco en el alma porque en mí en mí he sentido y he visto he aprendido a ver las cosas de otra de otra manera y ojalá y en las personas que nos escuchan esté pasando lo mismo porque porque si es maravilloso lo de la nutrióloga funcional irlo empleando en la manera correcta y es lo que te genera el cambio real en tu vida y en tus hábitos para que sea integral no nada más el quiero verme bien y que el peso sea el adecuado justo quería cerrar con eso que una amiga muy lindamente puso de este año se fue volando no me dio tiempo ni de bajar de peso alguna gracia si puso de un de un este un post no pero si es cierto o sea si se va volando y si no hiciste un cambio habitual de desde adentro está cañón no no vas a poder porque como decía marce en algún momento no a lo mejor bajas bajas un poco pero resulta que termina subiendo el doble entonces sale peor si todos los bloqueos que hay de otras áreas claro si perfecto pues muchas gracias iniciamos muy bien este año y nos va a ir muy bien a todas y queremos que te sientas al máximo al máximo así es que así sea que así sea feliz el 20-24 para todas y para ti también marce gracias gracias a todas con mucha luz mucha paz integral así es así es que así sea y mucha salud gracias hasta el próximo martes gracias a ti marce bye bye aquí andas marce si super y y Gracias.